Díaz, a bailar bueno con María Díaz, este primero de septiembre y este domingo desde las 4 de la tarde comienza el Super Matiné, concursos, regalos, sorpresas y el regreso triunfal de Carlos Manuel, Diamante Azul, Zafiro. El Zafiro regresando de nuevo, Euroeltina Lounge, el Zafiro en el Alto Manhattan tenía que ser el lugar de moda, 212-304-9810, Euroeltina Bar & Lounge. Música que invade tu sentido. Uno de los restaurantes más elegantes en Riverdale, con una excelente vida nocturna en el Bronx por su mezcla de culturas. Silhouette Restaurant & Lounge Domingo 2 de septiembre, la Marina Beach del Alto Manhattan presenta... En un evento al aire libre... Al artista bachatero dominicano que tú querías... ¡Sacaría! Si es tú que te amo más... ¡Sacarías, Barreira! Miénteme que yo te creo... Lo mejor que te puedes dar para el Labor Day Weekend... Domingo 2 de septiembre... De vestido como tú quieras... A la playa del Alto Manhattan... La Marina... A vivir al máximo los éxitos... ¡Sacarías, Barreira! Es tan difícil... A mí ya veneno... ¡Sacarías! Y no busqué hasta... ¡Al otro día no se trabaja! ¡Fueras, Barreira! Los tickets están en la ventaja... En MyTicketPremium.com Puertas abren a las 3 de la tarde... Y la Marina... 3.48 Dike Maestro y Alto Manhattan... Información 212-567-6268... Y 646-389-1143... ¡En pantalla! ¡La programación de 27 Spongebob! ¡Ahí está! ¡El Alfa! ¡Este 8 de septiembre! ¡Sábado 8 de septiembre! ¡El Alfa! ¡Inunda! ¡Desparrama su talento! ¡En 27 Spongebob! ¡Ahí está! ¡La gente del Club de New York! ¡Que quería disfrutar del Alfa!